Hola chicos, hoy estaremos hablando de Cheta Móvile. Director General de Cheta Móvile, Sheng Fu. Código de Cheta Móvile, CMCM. Precio de inversión de CMCM, 0.74 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Cheta Móvile. Si estás aprendiendo como yo sobre acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.